Bienvenidos a esta emisión de 24 horas, vamos a tener entrevistas el día de hoy, vamos a hablar con el general Paco Moncayo, ahora ex consejero de seguridad del presidente de la república, ayer, menos de dos meses de haber sido posesionado en el cargo, le presentó su denuncia al presidente de la república, Guillermo Lazo, le preguntaremos por qué y cuál es la evaluación de su gestión. Y vamos a seguir conociendo las fórmulas de los candidatos a la presidencia de la república. Hoy conversaremos con la doctora Luz Marina Vega Conejo, es candidata a la vicepresidencia de la república por el movimiento Reto Listas 33, es la compañera de fórmula de Javier Herbas. Esta es nuestra agenda para hoy y justamente vamos a empezar revisando las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones de exprés. Anoche hubo sesión del CNE que negó las objeciones a las candidaturas de Javier Herbas y Patricio Carrillo, las impugnaciones fueron planteadas por Marcela Guiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. En el caso de Javier Herbas, que corre por el movimiento Renovación Total Reto Lista 33, la objeción se basaba en que el empresario tendría acciones en empresas offshore, en paraísos fiscales, lo cual consta en el Código de la Democracia como un impedimento para postular a una dignidad de elección popular. Con base en un informe técnico jurídico, el Pleno del Consejo resolvió que Javier Herbas no incurre en inhabilidades y puede ser candidato, ya que no se ha demostrado que posee bienes o capitales en paraísos fiscales. Una vez que se rechazó la objeción, el Consejo Electoral declaró que queda formalmente inscrita su candidatura presidencial. Durante la misma sesión, cuatro de los cinco vocales del organismo electoral aprobaron el informe que recomendó negar la objeción hacia el general Patricio Carrillo, que es patrocinado por el movimiento Construye Lista 25 para Primer Asambleísta Nacional y que tiene a Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia de la República. La titular de la Revolución Ciudadana argumentó que Carrillo, exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lazo, no puede participar en las elecciones anticipadas, ya que fue censurado por la Asamblea Nacional y no podría ocupar cargos públicos por dos años, como consecuencia del juicio político al que fue sometido en febrero. Al respecto, el informe que aprobó el Pleno del CNE señaló que Patricio Carrillo no ha perdido sus derechos políticos y de participación y no tiene prohibición expresa para ser candidato. Polémica resolución. El juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, ha sobreseído a los 18 implicados en el presunto caso de peculado por la compra de los helicópteros Druff. Aunque se trata de una millonaria adquisición ejecutada en 2008, cuatro de los siete helicópteros se estrellaron y el resto no sirvió. Rivera ha considerado que no hay responsables y tampoco delito. Aunque de los siete helicópteros Druff comprados en más de 45 millones de dólares, cuatro se estrellaron y tres no están en operación. Para el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, allí no hubo delito. Rivera no sólo que se ha demorado casi un año en resolver si llama o no a juicio, a los acusados por Fiscalía, sino que al final decidió dictar sobreseimiento de los 18 involucrados en la cuestionada compra salpicada por el escándalo. Hay tranquilidad en la defensa de los procesados. Mal podía haberse hablado de antijuridicidad o de delito en las actuaciones del general Morales. La fiscal general del estado, Diana Salazar, apeló de forma oral esta decisión, lo que significa que el caso no está cerrado. No obstante, hay una evidente indignación entre quienes sienten el efecto colateral de una decisión polémica. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, asesinado en 2010, explica por qué Rivera debió excusarse en este caso. El juez Rivera fue parte de la Secretaría de Transparencia de Gestión en el 2013, formaba parte del comité institucional que investigaba el caso Gabela. Él era abogado en esa época. Yo no quiero encontrar conexiones de ningún tipo, pero sí pienso que lo mejor que hubiese hecho el juez Rivera era disculparse y no coger el caso. Y es que el excomandante de la FAE fue el primer oficial que denunció presuntas irregularidades y corrupción en esta adquisición de los helicópteros DRUF. En la familia Gabela están convencidos que el crimen del excomandante de la FAE tiene relación con estas denuncias, si bien se trata de dos casos que se manejan judicialmente por separado. Para Ochoa, aquí se está garantizando impunidad. Creo que él es el que tiene que explicarle al pueblo ecuatoriano por qué hizo lo que hizo, justo cuando hay demasiados documentos que hablan de las anormalidades y de las deficiencias de esa adquisición. Mucho más que explique, el que tiene que explicar es el juez Rivera, tiene que explicarle a los ecuatorianos. Fiscalía sostiene que en esta adquisición abiertamente cuestionada estarían involucrados dos exministros de Defensa y 16 personas más, que participaron del contrato en todas sus fases. Pues al final, se gastaron más de 45 millones de dólares, cuatro helicópteros se estrellaron, cobrando la vida de tres tripulantes. Tres helicópteros no volvieron a volar por el peligro que implica. Pero la justicia, a través del juez Rivera, ha dicho que no hay delito, que no hay nada. 7 y 8 y el Ministerio de Defensa Nacional compró un nuevo radar de la empresa española Indra para el control del espacio aéreo, confirmó el titular de esa cartera de Estado, Luis Lara Jaramillo, a tal primicia. El nuevo radar que llegará al país a finales de 2024, es uno de los componentes de un proyecto de vigilancia, de alarma y control del espacio aéreo nacional, que le costará al país 45 millones de dólares. Esta adquisición se hace casi dos años después de la explosión de otro radar en Monte Cristi, en Manaví. El nuevo dispositivo no se ubicará en la misma zona. Con el uso de radares, la FAE busca detectar las avionetas que usan los grupos narcotraficantes en el país. El radar que está en Monte Cristi, que tenía un alcance de rastreo de 220 millas, comenzó a operar el 27 de octubre de 2021, pero el 7 de noviembre quedó inhabilitado. La destrucción llevó a que 13 militares sean acusados de cometer sabotaje. Seguimos hablando de temas de seguridad, porque el general Paco Moncayo renunció ayer a su cargo de consejero de gobierno para temas de seguridad nacional. En su renuncia, Moncayo hizo referencia a la situación crítica que enfrenta el país, el crimen organizado de la conspiración política por parte de partidos vinculados al expresidente Rafael Correa. Dice en su texto, Moncayo en su carta afirma que la función de asesoramiento para la cual fue nombrado ha sido cumplida y por eso deja el cargo en el gobierno. Hablando de nombramientos, mediante decreto ejecutivo 781, el presidente Guillermo Lazo nombró a Ana Belén Cordero como nueva secretaria de Política Pública Anticorrupción. Cordero ocupará el cargo que dejó en enero pasado Luis Verde Soto tras la denuncia de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, lo que al final significó el inicio del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Además, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue nombrada como delegada del presidente de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Ponga atención porque el próximo mes entra en vigor la reducción del impuesto a la renta tras la aprobación de la reforma tributaria en la Corte Constitucional. El gobierno alista el envío del decreto ley para su publicación en el registro oficial. La reducción del pago al impuesto a la renta es un hecho. La Corte Constitucional dio luz verde a la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar y ya el gobierno ajusta detalles para su publicación en el registro oficial. Así, a partir de julio, las personas naturales podrán deducir hasta 15.294 dólares al año en gastos personales. Esto es casi tres veces más de lo que actualmente se permite. Saber que los conceptos de los gastos personales que son deducibles, que son salud, educación, vivienda, alimentación, vestuario, arte, cultura, deporte y ahora se incorpora el de manutención de mascotas. Pero llegar al máximo deducible dependerá del número de cargas familiares que tengan los contribuyentes. Un contribuyente puede registrar un máximo de cinco cargas familiares. Varios ejemplos. Usted gana 1.900 dólares y su impuesto a la renta es de 237 dólares al año. Con la reforma, su impuesto será cero dólares. Otro ejemplo. Usted gana 2.400 dólares mensuales. Ahora incluidas las deducciones, paga 999 dólares de impuesto a la renta. Con la reforma, pagará 459 dólares si no tiene cargas familiares. Personas que tienen altos ingresos y que están calificados dentro de las clases medias, altas y altas, también tienen un beneficio. Tendrán mayor capacidad de gastos dependiendo nuevamente del número de cargas. En las calles aún hay desconocimiento sobre la reforma y se pide mayor información. Me enteré que van a bajar los impuestos, ojalá sea así, pero la mecánica operativa no sé. Pero con estas informaciones no he recibido ninguna respuesta. Los trabajadores en relación de dependencia deberán presentar nuevamente su proyección de gastos personales con los cambios de la reforma. La empresa o la entidad lo que tiene que hacer es hacer el recálculo de todo el sistema de retención en la fuente de impuesto a la renta. Aquellos a los que ya se les está descontando el impuesto mensualmente, se les tendría que devolver el dinero en el caso de que se les haya descontado de más. Con 10.2 millones de dólares de liquidez en la caja municipal, un déficit financiero y una metrovía con millonarias deudas así encontró el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la ciudad. Ayer hizo su primer informe al cumplir el primer mes de gestión. Según Aquiles Álvarez, la Plaza Guayarte, ubicada en la avenida Carlos Julia Rosemena, en el norte de la ciudad, tiene problemas graves. La actual administración anunció que Guayarte será replanificada para que sea usada como un espacio para el arte. Esto es simplemente información, esto no es persecución. En finanzas, el día que llegamos, el 15 de mayo, constatamos que en caja habían 10 millones 200 mil dólares, en obligaciones, 231 millones de dólares que corresponden a proveedores, asignaciones por convenios con empresas públicas municipales, sin contar pagos por contratos de obras. La diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado es de 157 millones de dólares. Hablamos del tema y miren estas imágenes que se hicieron virales el domingo por la noche ahí en el Comité del Pueblo en el norte de Quito se registró un enfrentamiento entre moradores de la cooperativa Luchadores de Loyal Faro y una banda delictiva denominada La Pastora. La organización criminal tendría atemorizado a los vecinos de este populoso sector del noreste de la capital. Ahí están los videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales que fueron grabados por los vecinos. Se escuchan detonaciones de explosivos y disparos. Al parecer la ciudadanía cansada de la delincuencia encendieron alarmas comunitarias y tomaron acciones contra una casa en la que supuestamente operan los sospechosos. Ustedes pueden ver imágenes de lo que quedó al día siguiente en ese inmueble y la ven en imágenes a Rita Pastora, una mujer que lideraría según denuncias esta organización criminal. Ayer la entrevistó Juan Miguel Rodríguez y se defendió diciendo que son acusaciones infundadas, aceptando que ha estado presa varias veces, pero nunca se le ha encontrado ninguna evidencia para que sea condenada. Así la situación en el Comité del Pueblo. Son las siete y cuarto. Vamos a la primera pausa y regresamos con más noticias enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!